Bueno, ayer en el programa, en este programa, no nos pudimos enterar a tiempo que el presidente ya había anunciado que dio negativo en la prueba del coronavirus y que se integraba ayer mismo a sus labores habituales y exactamente acudió al Palacio de la Policía a participar en la reunión del Consejo Superior Policial, donde habló brevemente con los periodistas y explicó lo que pasó en el proceso, dijo que aprovechó su tiempo porque pudo despachar varias cosas, pudo trabajar tranquilo y despachar muchas cosas que tenía pendientes y además recuperarse rápidamente. El presidente lució de buen ánimo y como siempre conversador, un hombre abierto a los periodistas y se integró al trabajo que ella lleva cuatro semanas consecutivas acudiendo a esa reunión que yo desde el principio dije, presidente, eso no le conviene a usted porque eso no se va a arreglar por todo este tiempo y usted va a quedar mal. Pero el presidente es un hombre persistente y se comprometió y fue una promesa de campaña trabajar el tema de la seguridad ciudadana y está afajado con eso, acudiendo cada lunes a esa reunión. Dio el presidente detalles del gran trabajo que está haciendo la dirección, la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas. Y es verdad, ese es uno de los organismos que ha sacado 10 de 10 durante todo el periodo de gobierno. Se ha afajado a trabajar con uña y diente, como dicen. Y el presidente le dio un voto de reconocimiento y autorizó que se creara una unidad para combatir el microtráfico porque el departamento, el dicán de la policía que se encargaba del microtráfico fue disuelto. Un error del presidente que en vez de quitar el equipo que estaba ahí y dejar el organismo, lo que hizo fue que disolvió el organismo y eso se quedó acéfalo y el microtráfico ha aumentado. Entonces la DNCD ahora, con una unidad, va a... está retomando esto juntamente con la policía y otras instituciones. Pero también se dio a conocer la cantidad de droga incautada durante los casi tres años de gobierno. Un volumen extraordinario. Y también se dio a conocer el contenido del decreto 301-23, donde se incluye a todos los civiles que trabajan en la Dirección Nacional de Drogas, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, para incluirlo en la carrera de la administración pública. porque esa gente estaba desamparada, porque la DNCD tiene muchos personales de las diferentes instituciones catrense, y esos están amparados por una ley especial. Pero los que son civiles, que no pertenecen a esas instituciones, estaban desguarecidos porque ni pertenecían a la administración pública, ni tenían los beneficios de la misma. Ahora se hizo un reglamento y se le está incluyendo mediante ese decreto en la carrera administrativa. Qué bueno que el presidente, en compensación al buen trabajo que está haciendo la DNCD, le está haciendo concesiones. Bueno, mire, yo veo, en materia de narcotráfico, y en materia de delincuencia, como que hay informaciones contradictorias. Porque, por ejemplo, se ha aumentado el decomiso. Bueno, por el microtráfico está, que eso no tiene madre. Quizás fue porque desmantelaron las oficinas que estaban en la Policía Nacional, pero, no obstante, sí hay un incremento de los decomisos porque hay tanta droga en la calle. Se está hablando hasta de fentanilo que hay en lugares donde se está vendiendo eso. Y espero que eso sea mentira. Pero, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras arrastran. Por otro lado, se instaló el 5C, ¿qué se llama? La ponienda esa. Un sistema de investigación tecnológica. Ah, no, pero eso es del otro gobierno, eso no es de ahora. Bueno, pero, recuérdese que fue en este año que hubo una presentación especial. No, 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 eso fue creación del gobierno de Danilo, pero a mediados de su periodo constitucional. O sea, el presidente encontró eso instalado ahí. Hay una reforma policial y siguen los desabruptos con la Policía Nacional y falta de... Yo espero, bueno, que reitero, que se hable un poquito menos. Yo creo que las autoridades deben de empezar a preocuparse menos por hablar al público y por mantener una buena imagen a través de los medios de comunicación, dándome los resultados. Yo escucho a cualquier funcionario. Sí. De cualquier área. ¿Eh? Si usted escucha al ministro... Bueno, ese no. Ese vive mandando fuego. Pero si usted busca a cualquier funcionario de salud, es maravilla. Si usted busca cualquiera que hable de transporte, y usted busca cada uno, incluyendo los de la policía, los que tienen que ver con seguridad, si usted escucha... Si usted no conoce este país, o no vive aquí, escucha al Chu hablando, usted cree que este es un país, que aquí no hay un delincuente. Y eso no es así. Entonces, yo quisiera que el gobierno se sentara en cada área, tres meses, dos meses, un mes, a planificar y dejar de hablar. Que se concentrara un poquito más en la planificación y ejecución de un plan en cada área, para ver si empezamos a ver resultados diferentes. ¿Usted sabe lo que es que ya... ¿Cómo que se llama el Departamento Internacional que se encarga del tema de la seguridad aérea? IDAP. La IDAP. ¿Usted sabe lo que ya... IDAP, la institución aquí. ¿Quién está ahí que ya viene un gobierno internacional a supervisar eso? Un señor ha pedido por Chela. Pero si lo entrevistamos, eso está todo de maravilla. Pero el aeropuerto de las Américas está reventado. Que ya están robando. Ya se está yendo la luz. Recuérdese que se hizo viral. La gente desesperada porque se fue la luz. Hace como un mes. No, pero eso no puede ser. Yo no quiero seguir peleando. Bueno, España está en campaña electoral porque sus elecciones nacionales anticipadas son el próximo 23 de este mismo año dentro de 12 días. Y justamente anoche se dio el único debate que se efectúa para, conmira, a confrontar los dos grandes candidatos, los de mayores posibilidades que son esos que ustedes ven ahí, el presidente Pedro Sánchez, que es el presidente constitucional y líder del Partido Socialista Obrero Español. Y también Alberto Núñez Feijó, ese que ustedes ven ahí, que es el presidente del Partido Popular. Fue un debate repentino, incruento, muy directo, un cara a cara, increíble. Me detuve a verlo y vi la superioridad que recibió el candidato del Partido Popular, Núñez Feijó. Ganó abiertamente, según la prensa española, abiertamente. Y mire ahí cuando él le hace una propuesta a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez no aceptó. Pero firme aquí, que si usted saca más votos que yo, yo me retiro. Y si yo saco más votos que usted, usted se retira. Y Pedro Sánchez no quiso, y ahí perdió el debate. De todas maneras, fue interesante ver cómo Pedro Sánchez, el actual presidente, defendía su gestión económica al cargo del gobierno, su gestión política y su política diplomática internacional. Pero lo de Núñez Feijó fue mortal, iba directamente al grano, la descomposición que hay en España, el disgusto que hay con el presidente, que se ha mantenido durante todo el periodo constitucional, violando muchísimas leyes, haciendo uso de recursos del Estado indiscriminadamente, tomando el avión presidencial para diligencias personales y familiares. Le sacó todos los trapitos al sol. Pero usted sabe que ayer, como usted me dijo que el debate a las 7 de la noche, yo salí a buscar a las 8 de la noche y me lo perdí. Yo hoy lo voy a buscar, porque la verdad es que lo quiero ver. Véalo, porque es muy didáctico, a los fines de uno observar. Yo le dije a usted que a mí me encanta la política española. Porque... Es muy aguerrida. Es aguerrida, se hablan claramente, pero además hay una conceptualización ideológica. Sí, sí, sí. De visiones, o sea, el que dice que es socialdemócrata, es socialdemócrata. El que dice que es conservador, es conservador. El que dice que es izquierda, es izquierda, y se le nota en el discurso, y se le nota en las propuestas. Sí, 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 sí. El Partido Popular defendió el derecho que tiene a hacer su alianza si no saca los votos necesarios para armar gobierno, alianza con Bosch, que es un partido radical de derecha. Sí. Y Pedro Sánchez le decía, pero usted no dice que es un hombre meridianamente conservador. Bosch es de derecha. Así es, así es. Bueno, pero un gran debate que tiene mucha enseñanza. Los políticos del patio, que si tienen tiempo lo busquen y lo vean con sentido crítico y de aprender el comportamiento de cómo es la política en España y cómo debiera ser aquí también, que se dan esos debates de carnado entre los candidatos. Y nada pasa. Y además de carnado, pero respetuoso. Usted es respetuoso. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones, he propuesto que aquí debe de haber debate. Que es lo justo. En todas, no solamente presidencial, sino que debe haber debate en todas las... O sea, no me acuerdo ahora el término, pero los senadores, los diputados, los regidores, los alcaldes, todos deben debatir y uno ver las propuestas para que uno pueda tener un voto informado. O sea, no, este es el que tiene la mejor propuesta. Este es el que tiene un plan para resolver mis problemas, para mejorarme la vida. No que tú digas dos, tres, hay muchos que ni siquiera tú lo conoces, que lo único que hacen era cuarto ahí, para que la gente voten por él. Pero aquí en el pasado se daban los debates políticos y se daban con gran altura. Ahí, ese debate del profesor Bosco con un sacerdote. Eso fue tremendo. Fue tremendo. El de Bosco con Caunabo Javier Catillo, el de Vincho Catillo con Atuede Can. O sea, son debates famosos. No, y también en el pasado proceso hubo debate en la parte municipal interesante. Y en la parte sanatorial hubo un debate interesantísimo que yo lo vi, por ejemplo, entre Vinicito y Rafael Paz, que fue bien interesante. Farid de Raspur no quiso ir porque aquí existe la estrategia, digámoslo así, de que el que sabe que está ganado, porque los números no van a... No quiere arriesgarse. No quiere arriesgarse, pero eso debería de quitarse. Mire, otra vez vamos a los comerciales. Ya regresamos. Ok.